Roberto García, que es el Intendente de Calingasta, Barrial, que incluye este territorio, nos va a contar cuáles son las bellezas de este valle. Todo, toda la autoridad, es majestuosa. Valle Hermoso, Pato Sur, bueno, comenzando desde Barrial. El valle completo. El Valle de Calingasta, que la componen tres distritos importantes, Barrial al sur, donde estuvimos, Tamberías, que es el distrito Cabecera, a 17 kilómetros, y el Valle de Calingasta, más al norte. Después hay poblados, al norte, Villa Corral, Puchuzú, Villanueva. ¿Cuántos viven? En todo este valle viven casi 10.000 habitantes. Limitamos con Chile, 320 kilómetros de frontera con Chile. Limitamos al sur con el departamento de Las Heras de Mendoza. Con Sarmiento, departamento de Sarmiento, al sureste. Departamento de Sondas, departamento de Uyú. Y al norte con departamento de Iglesia, por donde pasa la ruta a la ciudad 150, que viene de Padquí a La Rioja. Pasa por Jacha, la iglesia, y ahí va a ser el túnel de Agua Negra. El paso internacional que nos dejará allí en la Serena, Coquimbo. Cuando pasamos a la ida vimos muchas cidreras, algunas plantaciones de manzanas. Cuando somos productores de manzanas, somos el principal productor de ajo de la provincia, y de mejor calidad de la región, por el microclima que tiene la zona de Calingasta. Y estos tres distritos principales, Barrial, Tamarí y Calingasta, por entremedio, solitito, va el río de los Patos, que nace aquí, donde estamos ahora. Y se junta con el río Calingasta, y el río Castaño, que viene del norte. Y de ahí, en una junta de los ríos, se transforma en río San Juan. Todos estos tres ríos son los que alimentan el Valle del Tulum, donde está la capital de San Juan y los departamentos aledaños del Gran San Juan. Así que quiere decir que, diríamos, casi el 85% de la población de San Juan, la producción agrícola o agroindustrial de San Juan, tiene que ver con todas estas aguas que nos lleva la cordillera al Valle del Tulum, pasando por Calingasta. Así que estamos en un lugar muy estratégico. Barrial está a 110 kilómetros del paso internacional, Ruta Nacional 7 de Uspallata, a 360 kilómetros de la capital de Chile, Santiago, y a 230 de la ciudad capital de Mendoza. Y cuéntenos qué expectativas tienen con el paso de Agua Negra, con el futuro túnel de Agua Negra. Muy buena, porque justamente lo estratégico. Estamos entre el paso Cristo Redentor y el túnel de Agua Negra. Es una obra, esta obra binacional, es una obra estratégica para que San Juan no siga siendo una provincia terminal y pase a ser una provincia, bueno, que de hecho está creciendo mucho. Esa ruta 150 que se está construyendo va a llevar una inversión de 260 millones de dólares, casi, se está hablando de un tercio de lo que cuestaría el túnel de Agua Negra, pasando por el norte de Chivolasto, departamento de Bahía Fértil, llega Hacher y de Hacher se está haciendo. Y nosotros, Calengasta está haciendo pavimento nuevo hacia Uspallata y pavimento nuevo hacia la... Se transforma en un nodo. Hay una planificación tal que todas esas rutas van a concluir, van a terminar en este paso, en este corredor bioceánico. Vamos a unir el océano Pacífico con el océano... Y también salida al Pacífico para la producción de fruta y de cidra. Por supuesto, el abogado de las villas náuticas significará bajar los costos y ser más competitivos a los países asiáticos, fundamentalmente, que creo, nosotros creemos y convencidos que la Argentina y nuestra región tiene que apuntar a producir cada vez más alimentos para ese mundo o para esos países que son millones de habitantes. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy estratégico. Hablábamos con el embajador que hoy de la ciudad capital de San Juan tenemos 496 kilómetros al Pacífico mismo. Cuando se construya el túnel, vamos a tener 60 kilómetros menos. O sea que los sanjuaninos, fundamentalmente, nos vamos a poder ir al mar por 430 kilómetros. Va a ser increíble. Podernos ir el viernes, volver el domingo. ¿Cómo hacen ustedes? Como hacemos en Buenos Aires. En Buenos Aires cuando se van a Mar del Plata. Exactamente. Y bueno, por supuesto que las aguas del Pacífico son un poco más veladas. Tienen un clima maravilloso. Me ha tocado estar aún allí 15 días con mi familia. Pero bueno, por eso los comités de integración de Agua Negra, el último que se hizo entre la región Coquimbo, 14 alcaldes y 19 intendentes de San Juan, nos hemos reunido hace pocos meses para profundizar nuestras relaciones. Y aquí hubo una idea fundamental del embajador Saldívar de que los gobiernos locales participen y apoyen las decisiones políticas del gobernador, en el caso de San Juan y del intendente Gabona, en la región Coquimbo, para fortalecer esta gran idea de construir el túnel. Los gobiernos locales no pueden dejar de participar. Por eso la idea del embajador Saldívar de eso. Y yo creo que hemos logrado a partir de ahí como que los presidentes sean entusiasmados más para que se logre muy pronto tal vez la llamable situación del Estado de la Binación.